Y la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Ailín Álvarez García, fue recibida por su homóloga venezolana, Grecia Colmenares Santander, secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el encuentro se rememoró el papel de ambas organizaciones en el fortalecimiento de los lazos de amistad, cooperación y solidaridad entre ambos pueblos. En la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, le fue entregada la moneda conmemorativa aniversario 60 de la fundación de la UJC a la organización venezolana, como reconocimiento al aporte en la consolidación de los históricos lazos de amistad, cooperación y solidaridad entre las revoluciones cubana y bolivariana.